Mirar Zeus estará desconcertado esta vez No comprenderás nuestra gran razón de ser Vengo del cielo, nací en la tierra Cresco, reproduzco y muero Vengo del cielo, nací en la tierra Cresco, reproduzco y muero ¡Oh, no! ¡Oh! Inoperante y subsicas El gran ragazón hará Vengo del cielo, nací en la tierra Cresco, reproduzco y muero Vengo del cielo, nací en la tierra Cresco, reproduzco y muero ¡Oh, no! ¡Oh, no!